El 25 de octubre del año 2022 ha tenido lugar la NextConf, en la que Vercel, startup creadora del framework NextJS, ha presentado las novedades de este framework. NextJS es un framework de React compatible con TypeScript, que nos sirve para desarrollar aplicaciones web del lado del frontend. Esto sin necesidad de realizar ninguna configuración, permitiéndonos así construir aplicaciones con Server Site Rendering y también con Static Site Generation de una manera muy sencilla. Y en el video de hoy, hablaremos de las novedades que trae NextJS 13. Hola mundo y bienvenidos a este video. Primero, hablaremos de dos pequeñas actualizaciones. NextJS es caracterizado por tener componentes que ayudan a la optimización de nuestras aplicaciones. Entre estos, se encuentran el componente de Image y el componente Link. El componente Image incluye por defecto optimizaciones, como por ejemplo, Lazy Loading e imágenes optimizadas para diferentes tamaños de pantalla. Y en una encuesta realizada a la comunidad de Next, el 70% de los encuestados respondió que usa este componente en producción. Ahora, este componente ha sido actualizado y tiene algunas mejoras, tales como menos carga del lado del cliente, más fácil para estilizar y configurar, y es más rápido que la versión anterior. Continuando con el componente Link, este nos sirve para navegar entre páginas de nuestras aplicaciones, como lo haríamos en una Single Page Application. Y entre sus funcionalidades está la precarga de las páginas de tu aplicación cuando el usuario hace hover en dicho link. La precarga hace que el cliente precargue las páginas a donde el usuario navegaría, para que las cargas sean mucho más rápidas. Antes, este link tenía que contener como hijo a una etiqueta A. Esto ha sido eliminado y ahora solo se tiene que definir este componente Link. El siguiente gran cambio es el router. Next.js tiene la ventaja de que su router está basado en el sistema de carpetas. Con esto, nos referimos a que las rutas no requieren de una configuración para poder funcionar, sino que con el simple hecho de colocar los componentes o ficheros que estén dentro de la carpeta Pages, actuarán como si este estuviese dentro del sistema de rutas. Ahora, el nuevo router tendrá que ser usado desde la carpeta APP. Esto no significa que el viejo router ha dejado de funcionar. En Next.js 13, este sigue coexistiendo por el momento con el nuevo, por si necesitamos hacer progresivamente una migración. Este nuevo router nos permitirá tener una carpeta y dentro de esta los distintos componentes que vayamos a necesitar en distintos archivos. Y cuenta con algunos archivos especiales que podremos usar para representar nuestra interfaz gráfica. Page, que sería la página que queremos renderizar. Layout, componentes de interfaz gráfica que serán compartidos entre varias páginas. La documentación dice que sin problema podremos tener layouts dentro de otros layouts. Loading, componente que cargará automáticamente cuando tengamos un componente suspense de React y cuando éste termine de cargar, se reemplazará automáticamente. Error, al igual que con el componente loading, es uno que funcionará junto al componente de React Error Boundary, el cual desplegará el componente de error cuando uno de estos ocurra. Template, siendo opcional y similar al layout, con la diferencia de que no guardará el estado de sus componentes hijos y los efectos serán reiniciados. Este será como una recarga total cuando navegamos dentro de uno de estos componentes. Head, es un archivo opcional para cambiar el contenido de la etiqueta Head. Y a la fecha de la grabación de este video, este se encuentra en beta, por lo que si quieres usarlo, tendrás que añadir este a la configuración de Next manualmente. Hay un par de nuevas funcionalidades que llegan con el nuevo router en App. Por defecto, todos los componentes que estén dentro de la carpeta App serán cargados en el servidor. Pero si tenemos otras necesidades diferentes al server-side rendering, tenemos la opción de que sean componentes que se rendericen en el cliente. Tenemos que añadirle en la primera línea del componente con la directiva Use Client. La siguiente funcionalidad es la de streaming. Gracias a estas nuevas funcionalidades, nos permiten que el renderizado de la aplicación sea dinámico, teniendo partes completamente independientes, cargando aquellas que no requieran más información y mostrando un estado de carga mientras terminan de cargarse los datos. Ahora hablaremos de la principal funcionalidad presentada durante la conferencia, la cual es Turbo Pack. Vite o Byte, ¿cómo se pronuncia? En fin, se había vuelto una popular alternativa a WebCab como empaquetador. Esto ha resonado mucho en la comunidad debido a su rapidez en el proceso de construcción del proyecto. Ahora Bercel ha presentado Turbo Pack y ya se encuentra disponible en la versión Alpha. Este es el nuevo empaquetador que usa la versión 13 de Next.js, el cual está construido con Rust. Se encuentra en la versión Alpha y promete ser, escucha esto, 700 veces más rápido que Webpack y 10 veces más rápido que Vite, Byte, en el proceso de actualización del empaquetamiento, así como 4 veces más rápido en el proceso de arranque del empaquetamiento de Webpack. Esto puede ahorrarnos tiempo, de manera bastante considerable, entre cada recarga del servidor de desarrollo en comparación con Vite, Webpack o una versión anterior de Next.js. La gran limitación es que por el momento solo podemos usar Turbo Pack con Next.js. Por el otro lado, Webpack ha sido descargado más de 3.000 millones de veces, convirtiéndose en una de las herramientas más populares. ¿Crees que Turbo Pack se convierta en la nueva herramienta de empaquetamiento para el desarrollo web? Y, ¿crees que con estas herramientas Webpack podría llegar a desaparecer? Uno de los problemas de rendimiento que tenemos al desarrollar una aplicación es la carga de fuentes tipográficas. Esta puede generar los siguientes efectos. Podemos tener una fuente predeterminada por el navegador y después de un momento hay un pequeño parpadeo o Layout Shift en el que cambia el estilo de la fuente al que nosotros seleccionamos. Si lo configuramos de forma diferente, podemos hacer que no cargue ninguna de las fuentes hasta que la que seleccionamos haya sido descargada o instalar alguna librería que optimice el uso de estas. Lo nuevo de esta versión de Next es que tendremos un nuevo sistema para cargar fuentes en el que estas se cargarán desde el servidor gracias al alojamiento de estas. Así que evitamos hacer una petición para traerlas, eliminando el 99% de Layout Shifts y el 100% de Visual Disruption. Podemos traer fuentes directamente desde Google Fonts con esta API o podemos hacer uso de nuestras propias fuentes personalizadas. La diferencia es que se cargarán directamente en nuestro proyecto desde el principio, evitando los problemas que conlleva traer una fuente externa. La última de las grandes funcionalidades es Open Graph Image Generation, en la cual se hizo énfasis de los beneficios de tener Social Cards en nuestras aplicaciones en relación con ventas e interacciones de los usuarios. Con la librería de Vercel o G, podremos generar Social Cards estáticas, lo cual, mencionan, podrán ser hasta 5 veces más rápidas, convirtiendo de esta manera a CSS con HTML en imágenes a través de un componente. Ahora, esto sirve para poder generar imágenes estáticas a través de código. En estas imágenes que ustedes están viendo, se puede ver un ejemplo de cómo se utiliza y un ejemplo de la vida real. ¿Y a partir de cuándo puedes usar esta nueva versión? La versión 13 de Next está disponible desde su anuncio. Algunas funcionalidades todavía se esperan que lleguen a su versión final. ¿Qué te ha parecido este video? ¿La has probado ya, esta nueva versión de Next? ¿Harás una migración de tu herramienta de trabajo a Next.js? Deja tu mensaje o reclamo en la caja de comentarios. Y este fue el video de hoy. Si te gustó, recuerda golpear mucho al maldito del botón de me gusta. Si te encantó, considera suscribirte a este canal. Déjame un comentario acá abajo sobre qué otro tipo de video te gustaría que yo hiciera. Y si deseas profundizar en alguna materia, acá abajo también vas a encontrar links con acceso a todos mis cursos. Hasta la próxima y chao mundo.